Un hombre enamorado pierde su amada y poco tiempo después conoce a una mujer físicamente idéntica a ella, pero con una personalidad totalmente diferente. Este hombre se obsesiona con esa mujer y quiere estar con ella, pero no por amor, sino para que de alguna manera suplante a esa mujer que amaba y que ahora está muerta. Su motivo es egoísta, solo quiere llenar el vacío que siente. Oyendo este argumento, puede que se imaginen que estoy hablando de Vertigo, una de las tantas obras maestras de Alfred Hitchcock, pero no, tampoco me refiero a una remake ni nada de eso. Estoy hablando de más allá del olvido, una cinta predecesora a Vertigo. Pensaba en lo que dijiste la otra noche en el hotel. Más allá del olvido es una película del año 1956, dirigida por Hugo del Carril, quien también la protagoniza, junto a la excelente Laura Hidalgo y con guión de Eduardo Borrás. Comenzó a ser rodada en el año 1955, un año donde en Argentina la fuerte censura y la persecución política volvían a comenzar. La película inició su rodaje en agosto de ese año, pero debió permanecer detenido durante poco más de un mes, ya que del carril fue encarcelado porque simpatizaba con el peronismo, y en Argentina eso era peligroso, debido al golpe de estado en el que la llamada revolución libertadora derrocó de la presidencia al general Perón. Después de que del carril fue liberado, retomaron el rodaje que finalmente terminó en diciembre y, seis meses más tarde, en junio de 1956, más allá del olvido tuvo su estreno. Del carril interpreta a Fernando de Arellana, un hombre adinerado que vive en una mansión junto a su esposa Blanca, quien padece una enfermedad terminal. Blanca finalmente muere y la pérdida lo lleva a caer en depresión, lo que poco a poco lo acerca a la locura. ¿Sabes lo que tienes? Un principio de delirium tremia. Puede ser el camino de la locura, Fernando. Buscando olvidar el dolor por su mujer, parte a Europa y encuentra en un espectáculo de un cabaret a Mónica, una mujer cuya apariencia física es exactamente igual a la de Blanca, pero de personalidades totalmente diferentes. De Arellana se obsesiona con la mujer, deseando tenerla en su vida sí o sí. El problema es que Mónica no es Blanca, no tiene su elegancia ni quiere tenerla. A Mónica la percibe un compañero que lo único que quiere es sacarle dinero a Fernando, por lo que hará lo posible por conseguirlo. Laura Hidalgo interpreta tanto a Blanca como a Mónica, realizando una actuación inmejorable y siendo la que más se luce en la película. Hoy en día es considerada la gran obra maestra de Del Carril y sin duda es uno de los grandes clásicos del cine argentino. Aunque no gozó de una gran popularidad como Vértigo, de hecho no tuvo mucho éxito durante su estreno por la crisis que enfrentaba el país, pero el tiempo la puso en el lugar que merece. El escritor y teórico del cine, Ángel Faretta, dijo que es el mejor filme argentino jamás realizado. Con respecto a Vértigo, tampoco podemos decir que Hitcoch se robó la idea o realizó una remake. Quizás el maestro del suspenso ni sabía de la existencia de esta película argentina, y además se basan en dos novelas diferentes. Más allá del olvido puede verse en YouTube y en buena calidad. Si llegaste hasta acá y te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, comenta y compartilo. También puedes seguir la página de Instagram, link en la descripción.